Miñequita, no es que no me sirve pa' afuera, que venga lo bueno, tu era OBSI, cambié mi número Lo mismo otra vez, yo no aprendo más chicas, no aprendo más No sé, no sé por qué hago esto Amigo, o sea me hizo Me hizo reflexión en una banda de cosas, perro Que yo capaz que no me rescato, amigo Una banda de cosas te hace reflexionar, amigo Me hace pensar, amigo Me hace pensar, perro O sea, capaz que ahora no caiga, amigo Pero cuando vuelva a mi casa, amigo, o sea Voy a poder Imaginate crecer y enterarte de que tu mamá es esta cosa Tu papá o tu otra mamá es esto Y que estuvieron a punto de cancelarte la suscripción de la vida antes de que nacieras Pero no lo hicieron porque tomaron esa importante decisión mediante un like de TikTok Hace unos meses ya le hice un video a Milky Dolly, a.k.a. Marilyn Manson, marca adiós Pero les cuento rápidamente quién es y a qué se dedica esta chabona Básicamente se hizo conocida por ser una rarita inadaptada en búsqueda de atención Pero si queremos sondar un poquito más Se podría decir que su notoriedad en redes sociales se debe a su extravagante estilo de vestimenta Y a su contenido profundo, reflexivo y motivador Sí, acabo de conocer a mi nuevo daddy Miren, saludadaddy ¿Quieres un besito, daddy? ¿Un besito? Bueno Vamos, daddy Sí, literalmente vive de eso Se dedica a crear contenido controversial y desagradable besando vagabundos, gente mayor E incitando a nenitas a que tengan sugar daddies ¿Dónde está tu papi? ¿Adentro? A mí también me gustan los papis ¿Te gustan? Me gustan mucho los daddies Ojalá cuando seas grande tengas uno ¡Chocke! No me pregunten por qué, pero esta tipa tiene una base de fans que avalan todo esto Y de alguna manera se llegan a divertir con este tipo de videos La mente humana funciona de maneras complejas y a veces difíciles de asimilar Porque ya me dirán ustedes qué clase de persona siga a Milky Dolly Para que cuente con 76.000 seguidores en Instagram y 1.100.000 en TikTok Antes de meternos en el tema de su segundo aborto Debemos mencionar que ella ya se realizó uno hace aproximadamente 3 meses Esto se sabe porque ella misma lo ha andado contando por todos lados como si fuera algo normal que se ve todos los días Además de hacer un circo gigante alrededor de su embarazo ya que de eso vive, de incomodar a la gente Se imaginarán lo desagradable que es escuchar a esta chabona hablando sobre cómo le arrancaron un feto de adentro suyo Y sí, es tan asqueroso como se imaginan Pero además de contarlo abiertamente con el objetivo de llamar la atención La chabona hizo videos realizándose el test de embarazo Dios, les juro que yo no quería ver eso Finalmente lo abortó, lo que me parece perfecto porque imagínense lo que sería un bebé de Milky Dolly Ahora lo que me llamó la atención y me causó rechazo fue que hablara de eso durante meses sabiendo el morbo que generaba La carrera de Milky Dolly se basa en eso, llamar la atención cada cierto tiempo haciendo alguna estupidez que impacte a todos Últimamente casi no se hablaba de ella hasta hace dos días Ya que el 9 de agosto hizo un live en TikTok contando que estaba embarazada Lo mismo otra vez, yo no aprendo más chicas, no aprendo más No sé, no sé por qué hago esto Me da muchísima risa que se parezca tanto a Dillon la chabona Me lo imagino a Dillon embarazado pensando en abortar y no me puedo tomar este video en serio Sí chicas, es de mi ex novia trans Aparte el bebé sería muy cool, o sea, tendría dos mamás Y una trans, o sea, sería un bebé muy cool Pero no puedo, no puedo chicas Ustedes saben que no puedo De todo lo que está mal en este live me sorprende en exceso que haya gente sugiriéndole que tenga al bebé Y básicamente ese es el problema de que tu fandom esté compuesto por pibitos y pibitas hechis de 14 años que se creen diferentes al resto Pero vamos por partes La chabona está anunciando su embarazo en un live de TikTok contando que quedó embarazada supuestamente de su ex pareja que es trans Y para quien se le haya bugeado el cerebro, su pareja tiene genitales masculinos O sea que cogieron y bueno, hasta ahí no más porque tampoco me quiero imaginar tanto Pero como decía, la chabona hizo un live en TikTok contando que estaba embarazada Mientras, dependiendo de lo que decía la gente, decidía si abortarlo o no O sea, estaba tomando una decisión súper importante teniendo en cuenta la opinión de sus seguidores Y por si no prestaron atención a un detalle chiquitito, escuchen bien esta parte Aparte el bebé sería muy cool, o sea, tendría dos mamás O sea, sería un bebé muy cool Les juro que me tiene agarrándome la cara con ambas manos esta chabona La única razón por la que lo tendría es porque según ella sería un bebé cool por tener a este engendro de madre Y como figura paterna o su otra mamá a su ex pareja trans Que ni siquiera estarían juntas durante la crianza porque están separadas hace rato O sea, el bullying que le van a hacer a ese pobre bebé va a ser inaguantable Pongámonos en el lugar de ese niño ¿Cómo le contás a tus amigos que tu mamá es la rarita esa toda roñosa Que besaba a vagabundos en la calle para ganar un par de seguidores en TikTok Y tu papá es una persona trans que ni siquiera vive con ustedes Y ni siquiera sabes con certeza si es tu padre porque tu mamá estuvo con 89 tipos diferentes Por otro lado hay que tener en cuenta las 68 enfermedades que le va a causar al nene durante el embarazo Y que seguramente cuando salga se vea parecido a esto Además que en el día del padre le va a tener que felicitar a 9 hombres desconocidos porque no sabe cuál es su papá Pero no le bastó con hacer ese directo totalmente cínico Porque antes también hizo varios videos en TikTok hablando del tema O sea que sí, al igual que con su primer embarazo hizo todo un show alrededor de este Y nuevamente llegó a mostrar cómo se realizaba el test mientras hacía caras de sufrimiento Pero menciono estos videos ya que hay un tema con las fechas que a la gente no le cerró del todo Para que entiendan bien tienen que saber que la pareja de Milky Dolly es una chica trans que toma hormonas y bloqueadores Lo que la vuelve infértil Así que en teoría podían tener relaciones sin miedo a un embarazo Lo que pasó es que su ex pareja dejó de tomar las hormonas y los bloqueadores debido a una operación estética en la cara que Milky Dolly le pagó Y siguieron teniendo relaciones sin protección pensando que tardaría un tiempo en volver a ser fértil Ahora bien, ella en el primer video donde habla de su embarazo dice que no le viene hace dos meses Pero en uno más reciente mientras contaba a fondo la situación comentó que su ex pareja dejó de tomar hormonas hace una semana Lo que llamó la atención ya que hay mucha diferencia entre dos meses y una semana Además, les juro que se me bugeó el cerebro por completo Ya que son ex pareja pero siguen juntas y ella le pagó una operación Bastante raro todo Y acá como agregado me da risa que se queje de que la cuestionen Así que sí, somos dos madres lesbianas, una trans Y nada, solteras Así que pueden dejarnos en paz Cuando justamente es ella quien vende su vida privada como si fuese una novela barata Si aborta a ese bebé le estaría haciendo un favor enorme Y le ahorraría cientos de traumas Porque posta no me quiero ni imaginar a esta chabona criando a otro ser humano Seguramente lo tiene y a las dos semanas ya lo está usando para ganar un par de numeritos Porque vive de prostituirse a cambio de seguidores Lo bueno es que se supone que lo va a abortar Y nada, ya mañana pedí turno con el médico Así que ya mañana me lo sacan Segundo ya Nada, chicas, no piensan que no me duele y que yo no quiero al bebé Pero obviamente estoy encariñada y me gustaría en algún otro universo tenerlo Me parece que abortarlo es lo mejor y no por ella sino por el bebé Ya que prefiero que no nazca a que nazca pero viva con alguien así y sufra todo tipo de carencias Pero lo que no banco para nada y me parece de muy mal gusto es hacer este tipo de boludeces para llamar la atención Porque sí, si todavía les quedan dudas claramente busca atención con estas cosas Yo no sé si un par de números en Instagram o peor todavía en TikTok valen lo mismo que tu dignidad Exponer toda tu vida privada sin ningún tipo de pudor es digno de investigación Y el estado mental de esta chabona también Tiene suerte de vivir en un país tan generoso como lo es Argentina Donde le dan lugar a este tipo de estupideces y encima le dan fama a estos personajes Porque si viviera en cualquier otro país no tendría ni dos seguidores y sería una más del montón Creo y ya me dirán si están de acuerdo o no Que esta chabona con el estado mental que maneja actualmente no debería ni siquiera tener acceso a internet La tipa sea un personaje o no porque siempre la defienden con eso Hace cosas horribles e influencia a banda de adolescentes Pero bueno muchachos, me encantaría saber que piensan de este ser Así que están invitados a comentar lo que se les ocurra Síganme en Instagram, síganme en Twitter y cuídense ¡Suscríbete al canal!